muy buenas compañeros bienvenidos al canal de estamos jugando sp y bueno hoy venimos con un juego indie es un juego que podéis adquirir gratuitamente a través de la cuenta steam y bien como estáis viendo nos meteremos en la piel de una mosca pensaremos como una mosca nos moveremos como una mosca y qué decir poco más es un juego muy cortito muy breve dura poquito pero tiene algo especial no nosotros hemos considerado que queríamos compartir este pequeño gameplay con vosotros porque no sé por uno por unos minutitos se te metes en el cuerpito chiquitín de una mosca inofensiva no muy frágil y acompañado con este ambiente por la noche no por tal como se ven las imágenes y con esos efectos de sonido y esa música no está bastante bien muy curioso no lo vamos a comentar os vamos a dejar que os metáis aquí en esta pequeña historieta y nada más os dejamos con este juego de la mosca el plan así que adelante gameplay y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.